Hola Estamos aquí haciendo el marrano por la quinceañera de Rubi Aquí partiendo los patos, ese es el marranito de 15 mil Ya tenemos, había una hechiva, ya mamó, ahora tenemos un marranito, un lechoncito de 15 mil pesos Ya tienen sus respectivas cortadas, aparte de esa que está ahí Ya voy a montar mantequilla Esto lo usamos muy común en Airajo, le echamos mantequilla Lleva su procedimiento, así, despaciamente Lo untamos en el lomito Lomo, lomito y lo mío Un saludo para toda la raza de la joya Estamos haciendo el marrano por la Rubi Esperemos que les guste, que sea de su agrado Rubi, muchas felicidades Rubi, deseamos lo mejor Aquí tenemos Un saludo para la gente de la tercera edad Un saludo para mi amigo Cheo Ya lo estamos metiendo Está muerto y todo hace la cura el wey Seguiremos aquí con el video, muchas gracias Gracias